muy bien chicos volvemos entonces ya entonces lo que viene ahora en adelante la clase es revisar las cuatro patologías más importantes los trastornos de ansiedad los trastornos vengan saca esquizofrénicos acá psicóticos los trastornos afectivos son los tres más importantes y el cuarto el cuarto puede ser alcoholismo o puede ser personalidad desde el punto de vista de preguntas del enam alcoholismo pesa más que personalidad pero para el residentado pesa más personalidad así que iguales he traído los dos así que tenemos cinco temas pero para ustedes cuatro que son críticos muy bien entonces vamos a empezar cada vez que hagamos un trastorno psiquiátrico vamos a ver la parte biológica primero biológica y luego vamos a ver la parte mental y luego vamos a ver los criterios está bien acuérdense biológica mental criterios ya que ocurre en la ansiedad en la ansiedad chicos aumenta la noradrenalina un montón pero baja la serotonina eso deben tenerlo claro ya entonces le voy a poner un ejemplo tú estás recontra fresh ahorita estás recontra fresh no porque se me has dormido todo el día o hasta tarde y más varios días durmiendo en tu casa y bueno por ahora no tienes ningún problema grave voy a poner ese supuesto y este más que bien estás tranquilo entonces ya entonces tus neotransmisiones están ok pero empezó la clase se conectó pucha que el doctor está avanzando rápido tengo que apuntar y empieza a correr entonces te empieza a estresar un poquito te empieza a estresar pero tranquilo me sigues me sigues me sigues y al final lograste aprender bien tu clase y todo tranquilo cierro y todos felices pero qué pasaría voy a cambiarles el ejemplo si estarías en tu internado ya en un día normal de internado 6 de la mañana 5 y media no sé llegas paciente acá profe acá el médico allá que la orden acá que el otro acá que exposición a las 11 que revisión a las 12 que tengo que comer una comida que no me gusta pero me muero de hambre y que a las 5 tengo que hacer resultados y a las 6 otra vez tengo que dictarte clases tú crees que vas a recibir mi clase con la misma actitud mental no porque qué es lo que ha pasado durante el día tu noradrenalina sigue alta pero con tanto desgaste que supone el internado tu serotonina cae entonces al final una persona ansiosa es una persona que maneja mucha carga de estrés pero su afectividad su serotonina no está a la par entiende entonces el resultado cuál es una mente que está muy excitada muy excitada y eso en que se traduce doc se traduce en un pensamiento vengan acá que se conoce como pensamiento o ideas aprehensivas aprehensivas ya o lo que llamamos comúnmente estamos estresados ya entonces la angustia la pre las ideas aprehensivas o las ideas estresantes correcto son el resultado mental mental de tener mucha noradrenalina y poca serotonina eso es lo que en cristiano se llama estoy preocupado estoy preocupado ya cuando tú no estás preocupado simplemente acepta las cosas como son y las afrontas con un estado mental positivo vamos a poner el ejemplo de la pandemia una persona con buena serotonina dirá bueno pues esto es un cambio es duro va a pasar muchas cosas bueno pero hay que avanzar bueno a mal tiempo buena cara ese brother tiene serotonina tiene serotonina ya él tiene serotonina en cambio el que esté estresado y no y todo está peor y ahora esto y luego salta porque el otro entonces esa persona que no puede responder positivamente entonces está entrando en un cuadro de ansiedad y chicos qué pasa si esa ansiedad se mantiene 1 2 3 meses qué pasa en que viene depresión correcto entonces cuando veamos depresión en depresión caen todos los neurotransmisores cae serotonina cae noradrenalina y cae dopamina también ya entonces el primer o la primera enfermedad que afecta en el caso de estreses agudos es ansiedad así se llama muy bien ahora doc lléveme la clínica al extremo cuál es el extremo de la ansiedad se llama crisis de angustia o ataque de pánico ese es el extremo de la ansiedad ya y dotó cómo voy a sacar que alguien tiene crisis de angustia o ataque de pánico marcas acá tiene miedo a morir ahí lo tienes miedo a la muerte y más abajo por favor miedo a perder el control esos dos son los signos mentales de una crisis de angustia cuando una persona tiene miedo a morir o miedo a perder el control es el grado extremo de miedo que existe no hay otro miedo más allá que el de la muerte no hay chicos no existe en psiquiatría está demostrado el paciente que te dice que tiene miedo a morir está en ataque de pánico ya por eso si es que alguna vez quieren o les interesa este tema y quieren conocer cuál es la psicoterapia última es la psicoterapia a mi parecer no es una opinión personal que practican los budistas en no el sen te ayuda en su en su forma de abordar los problemas a perderle el miedo a la muerte como los samuráis bueno entonces si tú llegas a perder el miedo a la muerte teóricamente nada te puede dar miedo porque has vencido el miedo último me entiende entonces utilicen este conocimiento psiquiátrico para poder entender de repente la psicoterapia del budismo sea ya y más aún ahora que estamos en una situación en la que prácticamente hablar de la posibilidad de morir es un hecho es un hecho ya o sea es algo concreto que no creo que ninguna conversación de ahora en adelante no se pueda tocar bueno entonces una vez que la mente ha sido superada una vez que la mente ya no puede más entonces empieza la clínica autonómica entonces esta noradrenalina que ven acá empieza a darte taquicardia sensación de ahogo mareos sudoración molestia pecordial oleadas de frío náuseas dolores abdominales te empieza a dar sofocos sequedad de boca en casos crónicos síndrome urémico o diuresis de recuperación todo lo que he marcado de morado es patología disautonómica por aumento del simpático del simpático está bien del simpático entonces cuando un paciente venga a tu emergencia porque honestamente yo hasta ahorita ya por teléfono a cuatro personas amigos no cercanos les ayudé a no ir al hospital porque ellos ya querían ir al hospital porque tenían para ellos falla respiratoria por covid no pero lo que tenían era un ataque de pánico entonces cómo se presenta el caso de un momento a otro dicen que les falta el aire disnea sensación de ahogo correcto luego dicen no la mayoría no sienten como que sudoración calenturas oleadas de calor sudoración no cierto y luego tú le vas por historia clínica y le vas sacando que tiene miedo está estresado y la cosa dice a ver mí de tu frecuencia respiratoria cuando estás tranquilo tan 12 13 14 no cierto no y mejor todavía si tuvieras un saturómetro mejor porque le pones y va a ver que está bien entonces en esta crisis ustedes como médicos en primer nivel como atención primer nivel tienen que descartar decenas de crisis de angustia gente que de la nada le falta el aire empieza a sudar y cree que tiene signos de covid grave ya porque son los signos de un ataque de pánico está bien tengan mucho cuidado con eso y finalmente voy a hacer con color verde los síntomas somáticos cuando la noradrenalina ya empieza a actuar sobre el sistema somático entonces parece el temblor o sacudida no te ha pasado cuando estás estresado que te parpadea el ojo no te parpadea el dedo meñique claro eso es por estrés que ya está dando componente somático debilidad muscular hay gente que de estrés se desmaya o no se debilidad estoy débil va se cae debilidad muscular parestesias cuántas veces no has tenido un paciente que te dice doctor me quema la planta del pie doctor me quema las manos doctor me hormiguea eso es parestesia por estrés inquietud psicomotora tu compañero que está tan estresado que se comió medio lápiz no sólo el borrador sino hasta la mitad del lápiz no es cierto o está tan estresado que de repente este no se da cuenta y está golpeando la carpeta eso es inquietud psicomotora ya cefaleas tensionales todo lo que estoy pintando de verde son alteraciones somáticas ya chicos así que siempre que ustedes vean una pregunta de examen que tenga dos o más de estos signos sospechen que es un problema de ansiedad y si tiene dos o más de estos signos pero incluye dentro de ellos el miedo a morir o miedo a perder el control eso se llama crisis o ataque de pánico ya si dentro de estos dos o más signos incluyen estos dos mentales es un ataque de pánico ya es un ataque de pánico muy bien entonces ahora vamos a ver todos los trastornos relacionados a la ansiedad vengan acá a la izquierda los psiquiatras han clasificado los trastornos de ansiedad en tres grupos es bien fácil primero los que se asocian a un estresor o trauma acá arriba a un trauma segundo los que se asocian al TOC al trastorno obsesivo compulsivo y tercero los que se asocian tan solo a la ansiedad sin nada en específico ya entonces vamos por el primero doctor que pasa si ocurre un evento traumático bueno me puedo puedo hacer una patología de ansiedad entonces vamos con el primero estrés agudo vamos al dos estrés agudo que es eso doc ocurre un evento vital vital que es un evento vital doc uno en el que puedes morir en el que puedes quedarse colado o una violación sexual esos tres califican de evento vital puedo morir puedo quedarse colado o puede ser una violación esos tres estreses agudos le pueden ocurrir a ti puedes haber visto de cerca a una persona al costado ocurrir puede haberte lo contado un familiar o puede ser un problema de tu trabajo ergonómico ya a ver a ver a ver cómo es eso tú estuviste a punto de morir dos viste a una persona muerta o a punto de morir tres tu familiar o tu amigo cercano te ha contado que pudo haber sufrido una violación o un asesinato cuarto tu trabajo es ver asesinatos y violaciones no sé pues eres médico legista no sé eres policía de CSI no lo sé entonces esas cuatro cosas más el evento vital correcto desencadenan un estrés agudo si es que a esto le sumas la clínica de ansiedad entonces un evento vital en estas cuatro condiciones más la clínica que les dije acá se acuerdan esta clínica de acá entonces estamos frente a un estrés agudo y doctor como sé que es agudo que tiene que decirme para que sea agudo tiene que durar más de tres días y menos de 30 días en ese lapso si ocurre eso es un estrés agudo ya chicos entonces doc para que ese estrés postraumático tiene que ser lo mismo lo mismo de acá abajo esos tres componentes pero tiene que durar más de 30 días ya el estrés postraumático dura más de 30 días no se olvide y se le agrega algo voy a poner más el estrés postraumático se le agregan recuerdos vividos del estresor flashbacks flashbacks recuerdos vividos flashbacks recuerdos y el paciente tiene un estado elevado de alerta o sea está muy atento muy estresado entonces si tú me haces la clínica de evento vital en estas cuatro circunstancias con la clínica de ansiedad por más de 30 días estrés postraumático si le agregas recuerdos como los flashbacks y un paciente con aumento del estado de alerta es un estrés postraumático está bien correcto te pregunto chicos cuál va a ser una población enorme de gente con estrés postraumático de acá un tiempo cuánto tiempo tiene la pandemia van dos meses no es cierto entonces cualquier médico enfermera personal de salud policía militar que después de tres meses de esto siga con esta clínica recuerdos vividos sobre no sé pues sus guardias en el hospital aumento del estado de alerta y todo van a calificar de estrés postraumático ya eso es eso es la definición de estrés postraumático en cambio qué cosa es adaptación adaptación es cuando tienes un evento no vital no vital pero que supone un cambio en tu biografía ya que ocurrió hace menos de tres meses donde notas el cambio de conducta pero una vez que se resuelve en seis meses vuelves a la normalidad eso se llama trastorno de adaptación a ver a ver a ver otra vez un evento no vital correcto que afectó mi biografía fue muy fuerte en mi vida que por tres meses o perdón hace tres meses ocurrió de mi cambio de conducta o sea yo soy una persona diferente hace tres meses de lo ocurrido este evento pero una vez que el evento se soluciona en menos de seis meses me curo vuelvo a mi estado antiguo eso se llama trastorno de adaptación ¿ya? entonces voy a poner el ejemplo para el resto de personas que no están ahorita en una emergencia de un hospital o no son policías militares y no están viviendo el estrés directo de esta pandemia están en su casa cuarentenados les pregunto ¿es un estrés no vital? sí no están muriendo ¿no es cierto? o sea claro hay la idea el miedo pero no es o sea una cosa es tener la enfermedad ¿me entienden? entonces en este caso es no vital ¿es un evento biográfico? sí dog ha cambiado mi vida mira yo iba a hacer esto yo iba a casarme yo iba a viajar o o he dejado a mi familia o estoy acá botado ¿sabe Dios dónde? biográfico ¿me entienden? pero en tres meses o sea cambias tu conducta y ese cambio de conducta se asocia a los tres meses y en este caso estamos cumpliendo porque la pandemia o la cuarentena arrancó en marzo estamos dentro del tiempo y supongamos que se levanta la cuarentena vuelves a tu casa recuperas tu trabajo vuelves al internado o te casas no lo sé y después de seis menos de seis meses recuperas y eres la persona de la del inicio de todo el problema ¿de qué te vamos a diagnosticar? de trastorno de adaptación correcto eso se llama trastorno de adaptación típico ejemplo que siempre les pongo de las personas que migran los migrantes ¿no? los que han tenido eventos adversos catastróficos donde hay terremotos temblores incendios ellos sufren de adaptación ¿ya? pero obviamente que no sean vitales porque si me es un incendio en mi casa donde casi me muero este es postraumático ¿ya? pero si por ejemplo es un incendio que mi casa se quemó yo estaba afuera ese es trastorno de adaptación ya está explicado explicado vamos abajo TOC esto es un poquito más tranca ¿ya? en el TOC tiene que haber una obsesión doctor ¿qué es una obsesión? es un pensamiento intrusivo negativo correcto que genera ansiedad y para calmar esa ansiedad tengo que crear una compulsión ¿no chicos? entonces ¿qué es el trastorno obsesivo compulsivo? el TOC es un pensamiento obsesivo ¿qué es eso? la obsesión es un pensamiento intruso parásito no lo quieres negativo que te hace sentir mal que te genera ansiedad pero tienes que hacer una compulsión para poder bajar la ansiedad ¿y cuál es la compulsión más frecuente? el lavado de manos porque la obsesión más frecuente es la contaminación entonces te llega a tu cabeza la idea de que te has contaminado genera ansiedad tienes que lavarte la mano ese es el TOC ¿ya chicos? pregunta de Nama el patrón más repetido es el lavado de manos porque la obsesión más frecuente es la contaminación muy bien ahora el trastorno dismórfico corporal es una persona que tiene dismegalopsia dis-me-gal-opsia ¿qué es eso? la dis-me-gal-opsia es cuando tú ves una parte de tu cuerpo anormal te ves al espejo te ves al espejo y tienes un lunar chiquitito en la cara pero tú te ves como un lunar enorme que te deforma la cara y vas al plástico doctor sáqueme este lunar oh pero es chiquito como chiquito está enorme me deforma no está chiquito no te puedo operar porque peor te voy a dejar una cicatriz vas a otro plástico y a otro plástico ese es el trastorno dismórfico una persona que ve defectos en su rostro ojo no aplica para anorexia no tiene que ver la subida de peso solamente es en el rostro o en alguna parte del cuerpo que no es el peso y va constantemente a médicos a pedir atención médica ese es el trastorno dismórfico corporal obviamente le genera ansiedad ese defecto medio raro ¿no? medio rarito pero bueno así es por eso es un cajoncito aparte los TOC ahora vamos a los de ansiedad tranquilos ¿ya? entonces ¿cuáles son los trastornos de ansiedad generales? la fobia específica que es el más frecuente la ansiedad social que es un subtipo de fobia el ataque o trastorno de pánico que es la complicación de la fobia la agorafobia que es la complicación del trastorno del pánico y la ansiedad generalizada que es una forma leve ¿ya? entonces vamos por partes que esto es bien fácil se llama fobia específica porque el paciente desarrolla un ataque de pánico frente a un objeto o una situación en específico ¿ya? todos chicos 90% de nosotros hemos tenido una fobia específica de niños ¿a qué le tenías miedo? no sé a ver yo le tenía miedo creo que a la araña tenía miedo a la araña a la oscuridad también creo me acuerdo pero todos nosotros teníamos un miedo de niños que cuando ocurría nos daba un ataque de pánico ¿correcto? ese es el trastorno más frecuente este trastorno en los adultos se reduce a un 12% sobre todo en mujeres por eso es el trastorno de ansiedad más frecuente 12% hay alguna situación que les genera un ataque de pánico ¿ya? un subtipo especial de fobia se llama fobia social o ansiedad social es cuando el miedo el miedo es al escrutinio al escrutinio social o sea a que te juzguen al juicio entonces una persona con fobia social tiene miedo a que te juzguen por lo que haces por ejemplo yo no podría exponer en público ante ustedes así estén en sus casas porque yo sé que me están mirando sería fobia social no podrías comer en público te daría roche que te juzguen por verte comer y así el ejemplo que ustedes quieran fobia social miedo al escrutinio ahora chicos qué pasa si tú tienes una fobia específica por ejemplo a la araña tienes 30 años y le sigues teniendo miedo a la araña ves una araña y te pegas dos metros de distancia con la araña te pegas a tu pared la araña pasa y te vas corriendo tú sabes que la araña no te va a matar tú sabes que de repente no es loxoceles tú sabes que así te pique probablemente no tenga veneno porque ya comió su mosca entonces no tiene veneno tú sabes todo pero le tienes miedo a la araña entonces qué pasa si no te tratas esa fobia específica esa fobia específica puede terminar en un trastorno del pánico qué es trastorno del pánico cuando sin causa sin un objeto ya no ves la araña tienes dos o más crisis si tienes dos o más crisis sin ver la araña sin tu desencadenante ya calificas de un trastorno del pánico entonces yo puedo estar acá sentado dictando mi clase y me acuerdo de la araña y empiezo a hacer ataque de pánico me falta el aire mi corazón miedo a morir ya ¿me entienden? ahora qué pasa si un trastorno del pánico no lo tratas dejas que la persona siga y siga la persona va a tener miedo de salir de casa ¿cómo se llama cuando la persona ya no puede salir de casa porque tiene miedo a que le dé un ataque de pánico? agorafobia la agorafobia es el trastorno más discapacitante que hay de ansiedad ¿por qué Doc? porque la persona se confina a su casa se confina ¿y por qué Doc se confina? porque tiene miedo a que al salir de su casa le dé un ataque de pánico le da miedo a que cuando salga no lo puedan ayudar o le da miedo a que si está con multitudes en la calle no puede escapar así que ¿cuáles son los miedos del agorafóbico? apunten porfa no puede estar en transporte público no puede hacer colas o estar en multitudes no puede estar solo y no puede estar en espacios cerrados ¿ya? un agorafóbico no va a poder ir en el metropolitano transporte público un agorafóbico no puede hacer la cola para subir al metropolitano aglomeración de gente un agorafóbico no va a poder salir solo de su casa y un agorafóbico no va a poder estar en un espacio cerrado eso chicos hace que el agorafóbico se confine a su casa y vive en su casa toda la vida ya no sale ¿ya? muy bien y finalmente la ansiedad generalizada que les dije es una forma leve donde por más de seis meses la persona tiene una ansiedad flotante con pocos signos somáticos a ver a ver ¿cómo es eso? ¿se acuerdan cuáles eran los signos somáticos y autonómicos? somáticos y autonómicos todos estos de acá ¿no? moradito, verdecito ¿ya? entonces si la persona tiene pocos síntomas somáticos y autonómicos y su ansiedad es flotante ¿qué significa flotante Doc? inespecífica no sabe a qué pero hay algo que le preocupa ¿ya? entonces esto es frecuente encontrar sobre todo en mujeres ancianas señoras que siempre están preocupadas ahora imagínate con esto del COVID todo el mundo va a estar preocupado ¿me entiende? entonces la ansiedad generalizada es una persona que suele preocuparse de cosas insignificantes o poco relevantes para su realidad pero que le traen problemas en la vida diaria por más de 6 veces se llama ansiedad generalizada ¿ya chicos? muy bien entonces con eso hemos terminado todos los patrones les llamo a la reflexión miren cuánto tiene de subrayado tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tengo muchos temas que pueden venir en el examen así que esta diapos es importante entonces ahora viene el tratamiento Doc ¿cómo voy a tratar a un paciente ansioso? tranquilo en agudo en agudo le das benzodiazepinas ¿qué es agudo Doc? las primeras dos semanas y ¿qué benzodiazepina? al prazolam no le des diazepam no, no, no no está convulsionando no tienes por qué dar diazepam al prazolam es suficientemente potente como para bajarle la ansiedad y no es lo suficientemente potente como para sedarlo dale al prazolam agudo por dos semanas Doctor ¿y si sigue ansioso después de dos semanas? bueno psicoterapia psicoterapia ya saben ¿no? psicoterapia cognitivo-conductual ¿cómo es eso Doc? le ayudas a entender su problema y a cambiar su conducta cognitivo-conductual ¿cómo se llama esa psicoterapia? TREC TREC ya y es la psicoterapia que desde mañana mismo te vas a empezar a aplicar ya la terapia TREC es la que les dije del psicólogo Alice muy buena terapia terapia racional emotiva-conductual terapia racional emotiva-conductual ya apunta para que ayudes a toda la gente que se está muriendo de miedo ahora con el coronavirus ya así es la única forma que podemos ayudar ahorita porque más lo podemos hacer entonces la la terapia TREC ¿qué dice? racionaliza tu miedo ¿a qué le tienes miedo? racionaliza le tengo miedo a la muerte ya está le tengo miedo a que se muera mi familia ya está le tengo miedo a la pobreza al desempleo a perder mi carrera a lo que tú quieras racionaliza y una vez que entiendas a qué le tienes miedo busca en Alice las 11 creencias irracionales que no vas a poder cambiar por ejemplo ¿ya? entonces vamos a poner el ejemplo de un familiar fallecido que es el típico ejemplo que usan los psicoterapeutas ¿cuál es tu miedo? tu miedo tu problema racionalmente yo tengo miedo o sea perdón yo tengo la idea de que esa persona se ha ido del de este mundo de repente sin que yo haya sido lo suficientemente bueno para él ¿me entiendes? o sea el que queda vivo sufre porque el familiar que falleció según él no ha podido satisfacer sus expectativas te vas a las creencias de Alice y una de las creencias irracionales es que ninguna persona tiene por qué satisfacer a ninguna otra persona ese es irracional porque ninguna persona va a poder estar completamente a la altura de lo que la otra persona espera de él o ella hay una creencia otro ejemplo ¿por qué estás así? es que yo quisiera que siga vivo no puedes pues te vas donde Alice no podemos hacer que las cosas sean como nosotros queremos eso es imposible las cosas son porque son entonces Alice ha identificado 11 creencias irracionales que cuando una persona las identifica puede trabajar sobre ellas entonces voy a seguir el ejemplo la persona empieza a racionalizar día tras día tras día y empieza a darse cuenta oye verdad ya no puedo volver al pasado si pues ya no puedo o sea si falleció no puedo hacer nada ya correcto entonces lo va racionalizando y una vez que ya lo ha racionalizado ahí viene la emoción tienes que cambiar la emoción si la persona asociaba la muerte del familiar con la emoción pena pena ahora que la tiene racionalizada es como que la tenga domesticada la tiene ahí ya sabe que su su pensamiento irracional era que quiere volverlo a la vida que no se puede entonces en vez de que ese pensamiento desencadene pena ahí está el truco del psicoterapeuta ahí es tu truco tú le vas a decir y no sería mejor que en vez de recordarlo con pena lo recuerdes con gratitud ah verdad no claro o sea en vez de que me dé pena que es negativo ahora yo cada vez que lo recuerdo voy a agradecer todo lo que he hecho por mí tienes razón y usando la razón le metes una nueva emoción cosa que cada vez que recuerda el familiar perdido ya no es pena sino que es ahora gratitud entonces esa emoción va a hacer que su conducta ya no sea la conducta de alguien con pena sino la conducta de alguien agradecido y ese es el trabajo de la psicoterapia cuánto se demora un buen psicoterapeuta en eso puede demorarse 6 a 12 meses meses ya hablando con la persona una a dos veces por semana eso es psicoterapia ya entonces no hay que ser psiquiatra no hay que ser ni siquiera médico chicos para ser psicoterapeuta solamente hay que saber escuchar a las personas ayudarles a entender y llevarles como ven hacia un cambio de un pensamiento de una emoción perdón por otra porque la mente que tiene plasticidad doctor ya vamos seis meses de tratamiento y no cambia en la última consulta vino con intento de querer este dejar su trabajo porque no soporta el estrés a no si ya no puedes con psicoterapia arráncale antidepresivos ya la última línea de manejo son inhibidores selectivos de recaptación de serotonina la ansiedad se maneja con antidepresivos en última instancia ya por eso cuando los residentes me dicen que estoy muy estresado por el examen si me dicen eso en el año previo al examen les digo háganse psicoterapia si me dicen eso en enero o febrero antes del examen le digo toma sertralina porque ya no va a dar tiempo me entiendes no va a dar tiempo para que se hagan psicoterapia de enero a junio tienes que pepearte no hay otra pero de junio a junio si te puedes hacer psicoterapia ya muy bien porque algunos chicos están tan ansiosos que no pueden aprender porque les dije la noradrenalina te bloquea la cognición no memorizan nada leen dos tres horas y no se les queda ni media línea eso hay que tratar ya muy bien y finalmente finalmente recuerden que la ansiedad que no es bien manejada puede terminar en depresión en depresión ya muy bien chicos entonces ahí hemos terminado vamos a dar cinco minutitos y a las cuatro volvemos porfa ya a las cuatro volvemos para hacer trastornos afectivos nos vamos a la de trastornos afectivos ya a la última diapos y y y y y y y